Música Arpegio Trío fue el trío que ganó el primer intercolegiado de tríos, estudiantes del colegio seminario que desde ya se preparan para lo que será su presentación en el festival de tríos. Ellos hablan acerca de por qué hablaron su trío con el nombre de Arpegio. Nosotros decidimos colocarle Arpegio Trío porque Arpegio es tres o más sonidos que se juntan para formar una armonía y yo pienso que eso es lo que nosotros hacemos. Pues nosotros pienso que de la mano de Dios, o sea, todo fue por él y nosotros nos sentimos súper felices porque creemos que nosotros estamos dándolo todo en el escenario. Diariamente le dedican una hora a los repasos y montajes de nuevas melodías. En el caso de David de España, el requintista del trío, dio a conocer que es un gusto que le transmitió su padre y que ha sido él quien lo incentivó a continuar con este instrumento. El ganar los intercolegiados nos sentimos muy emocionados porque sabíamos que no era fácil ganarlo pero al final pudimos dar todo lo que teníamos preparado y logramos conseguir nuestro objetivo. Y quien me incentivó fue mi papá para sacar el primer punteo que fue la besilla y de ahí ya fui aprendiendo poco a poco. Este intercolegiado es el escenario de jóvenes que como este trío miran la necesidad de rescatar este tipo de música y forjar desde temprana edad un semillero de artistas. Hemos ensayado tanto que daremos lo mejor de nosotros para representar muy bien a las instituciones y también para preservar nuestra música que pues la música de cuerdas es maravillosa y preservarla a nosotros, jóvenes talentos, se siente aún más genial. Bueno, que es un trabajo muchas veces difícil, es arduo, exige muchas horas de dedicación y tiempo pero que trae sus recompensas y eso pues lo vimos reflejado ayer con nosotros. Con 288 puntos se impusieron en el primer concurso intercolegiado de tríos. Ahora se preparan para lo que será su presentación en el décimo festival Ipiales Cuna de Grandes Tríos. Arbequia Trio Arbequia Trio Arbequia Trio Arbequia Trio ¡Suscríbete al canal!